Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Escuela Manos Creativos. El día de hoy vamos a elaborar esta angelita como aplique en una taza. Espero que les guste. Aquí como siempre compartiéndoles la plantilla de referencia. No tenemos muestra, vamos a ir haciendo aquí el paso a paso. Comenzamos. Para comenzar, lo primero que vamos a necesitar es nuestra taza. Ya previamente limpia con un poquito de alcohol y vamos a iniciar haciendo los piecitos y las manitas de la angelita. Ya los piecitos, depende de cada quien. Pueden dejarla solo con el vestidito así largo o pueden dejar que se noten los piecitos. El bosquejo que les comparto no lleva el dibujo, no lleva los piecitos, pero en este caso se los vamos a ubicar. Medimos un octavo de cucharadita por cada uno. Ahí en la plantilla van las medidas de cada uno y un octavo más para sacar las dos manitas de aquí. Para los piecitos amasamos bien. Vamos a hacer una bolita y esta bolita vamos a hacer como que fuera un óvalo. Así que va quedando así como larguito. Vamos a aplanar un poquito y vamos a adelgazar la parte de aquí adelante un poco para sacarle como que son los deditos. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro y de ahí se forma el quinto. Lo dejamos aquí así y solo los levantamos un poquito. Ya tenemos aquí el piecito. En el otro lado vamos a hacer lo mismo, pero acordémonos que si este es el dedito gordo tenemos que hacerlo aquí a la inversa. Adelgazamos aquí. Entonces el dedito gordo va a quedar a este lado. Realizamos bien y solo los levantamos un poquito y ya tenemos aquí los dos piecitos. Vamos a dejar orear un poquito y vamos a montarlos uno sobre el otro. Ahora vamos a hacer las manitas como hacemos siempre. Formemos una bolita, la adelgazamos de en medio, sacamos las dos bolitas en los extremos, aplanamos y vamos a cortar. Igual sacamos el dedo pulgar primero, redondeamos bien para que no vaya a quedar así con piquitos y en esta parte de aquí vamos a sacar los otros cuatro deditos. La vamos a dejar recta. Los deditos emparejamos bien para que no queden cuadraditos y no quedan redondeaditos. Vamos a dejarla recta a la mano y juntos porque recordémonos que van así en oración. Vamos a dejarlas a un ladito para que se vayan oriando un poquito. Ahora él va a ir como montada, la vamos a sentar como en unas nubecitas. Vamos a coger, vamos a necesitar una cucharadita de porcelana en blanco. Así de esta forma. Y vamos a partir formita, vamos a sacar como que fueran dos nubes. Vamos a hacer. Masamos bien, vamos a estirar como que si fuera un poquito un óvalo y vamos a ir aplanando. Una vez que aplanamos aquí, vamos a, con una esteca o con un palito de madera, vamos a hundir unos pedacitos aquí. Vamos a ir dando el contorno. Si se les hace más fácil, también se pueden, se puedan recortar las, las nubecitas. Ahora vamos a darle como, como que entra aquí así, unos piquitos. En esta parte de aquí. Solo es para que vaya como, como ha sentado el, la angelita. Vamos a colocar una a un lado. Y la otra la vamos a hacer igual al otro, al otro lado, el otro extremo. Bajamos. Y vamos a hacer lo mismo. Hendimos algunas partes aquí para ir dando la vuelta así como que son, como se representan las nubes. Tengo aquí así. Después les vamos a dar un toquecito con unas, agregar otras bolitas aquí así en blanco, pero va a ser hasta después. Colocamos la otra más o menos calculando lo que es el centro y donde va a ir la, la angelita. Vamos a colocar la otra al otro extremo. Va a quedar una para aquí y la otra para, para acá. Para la base, la basecita de la, de lo que es el vestidito, necesitamos una cucharada de porcelana en blanco. Medimos bien. Vamos a amasar. Y vamos a formar un, una bolita y luego una, una gota. Estiramos bien. Tengamos en cuenta, como referencia, el tamaño aquí de, de lo que da el vestido. De aquí a acá, ¿cuánto es? Necesitamos realmente solo la falda. Serían cinco y medio centímetros que necesita de alto. Necesitamos solo la falta porque es aquí donde necesitamos más volumen. Entonces vamos a aplanar bien y vamos a medir. Cinco y medio es aquí. Aquí voy a cortar y lo vamos estirando. ¿Por qué? Porque como los bracitos van enfrente, no necesita ella que vaya como que mucho volumen para que no le quede tan grande. Esto solo es para darle un poquito de soporte. Vamos a como que abrir la parte de aquí abajo para despegar esto un poquito y aquí vamos a, con una esteca o un palito de madera, vamos a levantar un poquito más y abrir así de esta, de esta forma. ¿Por qué? Porque esta va a ser la parte que va a quedar para abajo. Aquí vamos a ubicar los piecitos y lo demás va a quedar para arriba. Ubicamos en esta parte de aquí. Acomodamos bien. Rebajamos. Esto lo necesitamos para darle soporte a la parte de arriba de lo que va a ser el vestido. Va a quedar aquí así de esta forma. Solo esta solo es la base. Ahora sí, aquí vamos a ubicar los piecitos. Vamos a adelgazarlos un poquito de la parte de aquí arriba y los vamos a acomodar a que sobresalgan solo aquí así porque acordémonos que la otra parte va a ser poquito lo que ellos se van a ver. La otra parte va aquí encima y va a tapar bastante. Vamos en este caso a rebajar un poquito la parte de aquí para que como cuando hacemos el cuello para que no nos vaya a quedar, no nos vaya a estorbar cuando hacemos la otra parte. Ahora para esta, esta, la faldita vamos a medir dos cucharadas de porcelana fría en blanco siempre. Pueden ser dos cucharadas colmadas o dos y media porque necesitamos que quede bien frondosa la faldita. En este caso solo vamos a medir dos. La vamos a dejar delgada. Igualmente. Esta sí tiene que darnos desde aquí arriba hasta aquí abajo toda. Aquí lo de arriba vamos a aplanar y lo demás aquí vamos a hacer los holanes. Amasamos bien y estiramos. Una vez que la hemos estirado necesitamos que de alto tenga siete y medio centímetros y de ancho que sean veinte. En este caso ya lo tenemos así a la medida. Marcamos aquí para saber dónde vamos a cortar más o menos. Igual el alto. Siete y medio centímetro. Siete y medio. Podemos colocar la regla aquí para que sea más fácil de cortar. Porque a veces se nos mueve un poquito. Igual los extremos si es más fácil cortarlos así. Igual el otro extremo. Ahora vamos a rizar la pieza. Vamos a ir haciendo. Recordemos que de abajo necesitamos que quede bien amplia. Entonces solo la vamos agarrando de la parte de aquí arriba prácticamente. Pero tratando siempre de que vaya haciendo hasta abajo. El primero que comenzamos va para adentro pero que vaya hasta abajo formando el pliegue. Pero no vamos a necesitar que quede tan juntito porque no es como una faldita de valet sino que solo es como una tónica. Lo marcamos bien y lo vamos recogiendo todo aquí con cuidadito de arriba así que nos quede bien juntito y de abajo que vaya abriendo. Este que ya va a ser el último aquí entonces también enrollamos para adentro. Nos va a quedar así. Resaltamos el que tenemos aquí y ya nos va a quedar el vestidito. Juntamos bien esta parte de aquí y aquí recordemos que vamos a a bajarlo. Trabajamos un poquito acá porque aquí vamos a formar la partecita de arriba del vestido. Recortamos y vamos a ir midiendo porque aquí ya nos quedó más grandecito. Son siete y medio queda hasta aquí. Esta parte de aquí va a ser el talle. Trabajito de talle y lo demás es la parte del vestido. Colocamos en esta parte de aquí si ustedes se fijan queda casi todo cubierto. Vamos a colocar bien. Vamos a juntar para que no le quede tan ancho. Juntamos bien y aplanamos. Esta parte de aquí va a quedar bajita porque recordemos que las manos van enfrente. Entonces si la dejamos al mismo nivel de lo de aquí abajo esto queda muy alto y ya no se mira prolijo. Lo único que tenemos que hacer aquí es bajar y ver que no nos vaya a quedar la faldita. Aquí levantamos un poquito que no nos vaya a quedar la faldita muy abajo de la taza porque entonces se nos va a dañar cuando ya una vez que se seque. Acomodamos bien. Y ya. Vamos a pegar nada más en lo que son las en lo que son las las valoritas de aquí donde están las nubecitas para acomodarla bien a ambos lados. Acomodamos bien la faldita y pegamos. Ahora si listo. Si ustedes se fijan solo es un poquito lo que se asoman los piecitos pero prácticamente ya queda así. Solo se los hacemos para como para tener un detalle. Ahora si. Ahora vamos a a hacer lo que son los los bracitos. Demostramos de que quede bien acomodadita. Para los bracitos vamos a necesitar para todo como les digo siempre aquí está la la medida. La base del vestidito, lo que son los piecitos. Entonces para los bracitos ahorita vamos a ocupar una cucharadita de porcelana para cada uno. Medimos bien. Y vamos a amasar. Amasamos bien. Formamos una gotita. Aquí así. Igual hacemos con la otra. Amasamos bien. Y vamos a formar una una bolita. Y luego una gotita. Que nos queden las dos del mismo del mismo tamaño. Son unas gotitas prácticamente largas. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con los angelitos de los denarios. Vamos a abrir un orificio aquí para ir formando lo que es la la manguita. Aquí vamos a introducir lo que es la la manito. Igual hacemos al otro lado. formamos la la manguita. Aplanamos un poquito para que queden así como larguitas las mangas. Y vamos a colocar a un lado. Necesitamos un poquito de pegamento. colocamos a un lado a un extremo de aquí. Juntamos para el centro. Igual vamos a hacer al otro extremo. Y juntamos para el centro. Como les decía como los bracitos van aquí así en frente en oración. Si nosotros la la pegamos mucho. O sea si la dejamos muy alta de aquí. Entonces ya no nos queda no nos queda no nos queda bien. Ahora vamos a colocar un pedacito de alambre para el para el cuello siempre. O lo dejamos solo así. Pero siempre le dejamos como base un pedacito de alambre. Pedacito de alambre que sea como pequeñito. Solo es como para soporte. Vamos a a coger un poquito de porcelana en color de la misma color de la carita. Y vamos a a estirar y forrar. Colocamos el alambrito y lo forramos bien. Esto es para que le dé porque cuando colocamos la cabecita si solo ponemos el pedacito de porcelana se puede como doblar entonces ya no nos va a quedar no nos va a quedar bien. Colocamos pegamento aquí en el extremo y vamos a colocar en la parte de aquí arriba en medio de las dos. Vamos a colocar el el cuello. Aplanamos y va a quedar ahí. Rebajamos siempre de la partecita de arriba para que pegue bien lo que es la cabecita. Y vamos a vamos a ahora a colocar lo que es el cuellito. Para el cuellito del vestidito vamos a necesitar un cuarto de cucharadita de porcelana. medimos bien amasamos y vamos a hacer un un círculo. Pueden hacerlo con un cortador de flores si ustedes gustan ya eso depende de de cada quien. Hacemos un círculo a lo que le da el el ancho aquí. si utilizan el cortador solo tienen que cortar y ya ya queda lista. Si no tenemos cortador acordémonos que podemos hacerlo manualmente. Siempre con lo que tengamos a mano puede ser un palito de de madera una esteca lo que tengamos a mano. no necesitamos depender de nada de de herramientas. Podemos ingeniarnos nosotros. Ahora bien para darle los toquecitos aquí vamos a utilizar la cabecita de un alfiler. Recuerden que pueden utilizar un puntero también o la o como les digo la cabecita de una de un alfiler. vamos a ir bajando con cuidadito y vamos a ir marcando todo el el de alrededor. Esta parte de aquí atrás no la vamos a ocupar entonces cortamos y aquí vamos a hacer un saquecito como que es el el cuellito y vamos a colocar en esta parte de de aquí acomodamos bien y ya nos queda bajamos aquí las orillas ya nos queda el el cuellito de la del vestidito de la de la angelita vamos a colocar ahora las manitas partimos a la mitad y vamos a colocarle ese pegamento las pegamos bien alineándolas para aquí enfrente igual la otra y ahora las vamos a juntar colocamos un poquito de pegamento en una de ellas y pegamos las dos para hacer la que está en en oración y queden bien juntitas las dos manitos aquí está si ustedes se fijan este detallito solo es para 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 decoración porque realmente casi no como que no se nota aquí ya tenemos la parte ahora vamos a hacer lo que es la la cabecita es la carita para la carita necesitamos media cucharada de porcelana fría amasamos bien formamos la bolita y vamos a aplanar podemos tomar la medida con con la con la carita de que tenemos aquí para ir viendo el tamaño o podemos hacerlo al cálculo ya depende de cada quien amasamos bien y vamos a formar ahorita aquí vamos a pintar lo que son los ojitos pueden utilizar la plantilla si ustedes quieren colocarla aquí y pintar los ojitos o pintarlos así nomás al al cálculo lo mejor a veces siempre es utilizar la plantilla para que nos queden parejos utilizamos siempre pintura en blanco y vamos a pintar el espacio aquí en blanco donde va a ir el el ojito a ambos lados para que se vaya secando por mientras hacemos lo que es la la boquita y la y la naricita reculemos de que queden siempre del mismo tamaño aquí ya los tenemos vamos a dejar secar un poquito por mientras hacemos la la boquita y la naricita para la boquita vamos a colocar o vamos a hacer una ranurita aquí vamos a colocar de las boquitas en que solo hacemos el pedacito de porcelana para que quede pequeñita y bien delicadita vamos a hacerle en rosadito un poquitito de una bolita de porcelana pequeña que quede como un óvalo vamos a colocar un poquito de pegamento y vamos a ubicar en esta parte de aquí sale volando acomodamos y volvemos a marcar lo que es la ranurita solo vamos a hacer un detallito para darle expresión a marcar la comisura de los labios aquí a la par así de esta forma vamos a tratar de alisar con un poquito de vaselina esta parte de aquí a que baje para darle forma como la barbilla y resaltar un poquito lo que son los cachetitos para que quede bien formada lo que es la carita alisamos bien y ahora vamos a colocar el pedacito aquí para lo que es la naricita que quede siempre cerquita de la de la boquita para que no se mire como que tan tan separado tiene que ser un pedacito mínimo siempre para que quede bien bien delicada la carita amasamos tenemos que dejarla como forma de un poquito de como de óvalo y vamos a marcar siempre lo que son las fosas nasales a un extremo y al otro y rebajamos muy bien ahora vamos a pintar lo que son los los ojitos los ojitos de ya los vamos a pintar en un azul y vamos a hacer primero lo que es el centro un azul claro vamos a hacer el centro que es la ruedita aquí antes de pasarle todo lo que es el contorno una una vez que ya tenemos los dos vamos a hacerle lo que es el contorno y las porque el pelito va a ir en un poquito de un tono claro lo que es el contorno y las cejitas la vamos a hacer en un tono de café este es siena siena quemada vamos a hacerlo con este vamos a hacer el contorno de arriba primero pasamos todo el de alrededor que nos quede bien delicadito y vamos a terminar al final como con una pestañita solo le vamos a colocar pestañitas así como que rectecitas como hicimos con la taza de rapunzel para que no se mire como tan exagerado y vamos a pasarle al contorno del ojito de la parte en azul no le vamos a pasar abajo para que no quede tan llamativo y hacemos aquí el centro también en cafecito aquí así de esta forma hacemos lo mismo con el del otro lado el contorno y terminamos aquí y el contorno de lo que es la parte en azul las pestañitas que no queden así solo rectecitas y ya tenemos aquí los ojitos ahora hacemos las las cejitas aquí a un lado y al otro así como para los laditos vamos a darle ahora un poquito de color a las mejillas una vez que tenemos aquí nuestra muñequita le vamos a dar un poquito de color aquí a las mejillitas tratando de tener cuidado de que nos queden parejitas y siempre con un poquito de anaranjado le vamos a dar aquí un toquecito como que al contorno aquí en la partecita de de arriba nada más y vamos a darle en la parte de aquí de las de las pestañas con cuidadito aquí así de esta forma ya la tenemos aquí lista ahora vamos a colocarle lo que es el brillo en la mirada con un poquito de pintura en blanco siempre vamos a colocar aquí un puntito arriba puntito abajo aquí ya tiene el brillito en su mirada la la angelita y ya podemos colocar lo que es la cabecita en esta parte de aquí vamos a colocar un poquito de pegamento en 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 la parte de arriba de aquí del cuello y la vamos a ubicar pegamos bien que nos vaya que se note siempre un poquito el cuellito y vamos a recordemos que vamos a inclinar un poquito así para abajo porque ella está en oración vamos a inclinar un poquito y ahí vamos a soportar la parte de acá atrás a poner como soporte un poquito de para el cabello vamos a utilizar una cucharada de porcelana en un amarillo mostaza es un poquito de amarillo ocre y con un toquecito de siena quemada vamos lo primero que vamos a hacer es para la parte de atrás cogemos un pedacito amasamos bien y vamos a estirar así a hacer un como una media luna este lo vamos a colocar en la parte de atrás pero lo del fondo que baje y le vamos a dar textura para lo que va a sobresalir levantamos aquí así la cabecita para que quede inclinada y lo vamos a ubicar en esta en esta parte de aquí recordemos que tiene que quedar inclinada pero sin perder lo que es el el cuellito que así de arriba amasamos bien y vamos a hacer una aquí con forma cóncava para que quede bien en la en la cabecita de la muñequita y vamos a darle textura también texturizamos y vamos a cortar cortamos y vamos a colocar acomodamos bien esta parte de aquí y cubrimos todo lo que es el centro remarcamos bien para que pegue esto solo nos va a servir como como base porque realmente vamos a colocarle bajamos la parte de atrás también para que quede bien pegadita vamos a colocarle unos como colochitos ahora si vamos a ir haciendo con esta parte que tenemos aquí de porcelana lo que nos fue quedando vamos a ir estirando texturizamos por ambos lados porque cuando colochamos un poquito el cabello tiene que ser por ambos lados para que cuando de la vuelta se mire bien porque si no solo se le mira la textura por un solo lado encolochamos bien y vamos a ir peinando esto ya es al gusto de cada quien también el peinado que le quieran dar a la angelita aplicamos aquí y vamos a ir acomodando hasta aquí al final para 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 darle lo que son los los colochitos una vez que ya tenemos aquí el cabello enrollado vamos a continuar peinándola ahí a nuestro gusto y al peinado como les digo siempre depende de cada quien vamos a ir colocando hasta irle dando dando formita recordemos que ella lleva aquí una como la la oriola en vez de ser de la doradita que hacemos normalmente la vamos a hacer de flores entonces hay que irle dejando el espacio para la parte de aquí enfrente vamos a colocar los colochitos así de esta manera y vamos a colocar unos pequeñitos en esta parte de aquí enfrente tienen que ser bien finitos y bien delgaditos delicaditos para que no le vayan a tapar tanto la carita así de esta forma si ustedes van ir viendo ahí donde necesita como que más cabello entonces lo van lo van acomodando y como les digo siempre y eso depende de cada quien aquí la idea es solo compartirles un detallito para tener una idea yo aquí tengo las florecitas ya hechas tengo unos botoncitos y unas rositas para hacerle lo que es la como la oriola y también hice unos estambres en blanco y en verde para no ponerle tantas hojitas que no vaya a ser tan verde para que quede bien suavecito ahora vamos a formarla en la parte de de aquí arriba que comienza desde aquí atrás del cabello y que pase por la parte de aquí enfrente colocamos un poquito de pegamento y vamos a ir acomodando las florecitas son las rositas que son las rositas mini como las que hemos hecho anteriormente de estas tengo 6 y los botoncitos son 10 vamos a colocar la más grande en medio vamos a ir ubicando bien y vamos a ir intercalando un botoncito de estos algunos tienen el centro ya con tonalizador algunos otros no entonces lo vamos a colocar ya después separo como con un botoncito cada una de las florecitas de las rositas voy dando toda la vuelta aquí aquí cabe otra rosita aquí al fondo y ya me queda que así podemos darle toda la vuelta porque como va a quedar en la parte de arriba de la orilla de la taza entonces no va a haber no va haber problemas se va a ver bien todo lo que es la la orilla solo que estas roles hagamos las que queden de frente para acá así de esta forma vamos a continuar todo el de alrededor otro botoncito a la par de la rosita y otra otra rosa aquí y aquí hasta el botoncito entonces tiene su oro la ella ahora le vamos a colocar los detallitos estas rositas son las que lleva abajo en las nubes en con los vamos a agregar intercalando aquí los estambres o pistilos que hicimos en blanco y los verde citos esta decoración también depende al gusto de ustedes no hacemos hojitas porque la hojita cubre como que demasiado agarra demasiado espacio entonces ya no queda un detalle delicadito sino que se mira muy cargado entonces para que quede así de delicado podemos hacer igual unas hojitas minis pero siempre me gusta más hacerlo con estos estambres ponerles un toquecito terminamos de decorar todo el de alrededor con los estambres blanquitos intercalando también los 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 verdes para darle así el realce a la muñequita hacemos todo el de alrededor igual listo ya tenemos la la oriola de flores en la en nuestra nuestra angelita vamos ahora a resaltar la partecita de lo que son las nubes para la partecita de las nubes como van a editar porcelana en blanco vamos a ir haciendo podemos coger aquí una cucharadita para ir comenzando pero lo que vamos a ir haciendo vamos a ir cogiendo pedacitos una cucharadita medimos y vamos a ir agarrando así al cálculo y vamos a ir haciendo una bolita vamos a ir colocando sobre la nube lo que dejamos aquí esta parte de aquí vamos a colocar otra por acá y así vamos a ir por eso solo lo de la nube el detalle de cómo estaban enfrente realmente no era que las íbamos a ocupar así sólo era como para soporte de donde iban a ir la bajamos bien y la vamos a dejar así aquí vamos a intercalar unas florecitas entre lo que quedan los espacios para unirlas me faltó aquí el detallito de las que no tenían tonalizador en el centro les vamos a resaltar igual las de las que llevo aquí en la cabecita me quedaron unas dos sin tonalizador ahora sí vamos a utilizar un poquito de aquí vamos a continuar aquí es hasta donde nosotros nos nos guste donde nosotros queramos que creemos que quede bien entonces ahí terminamos vamos a hacer lo mismo con la del otro lado vamos a colocar vamos a hacer bolitas aquí así de porcelana la aplanamos un poquito que queden bien bien levantaditas aquí así agregamos las las florecitas en esta parte de aquí esta florecita se deformó porque estaba muy fresca arreglar un botoncito aquí y otro en esta parte de aquí ahora vamos a colocarle también le hace falta este el tonalizador a estos dos y listo ya tenemos la parte de aquí de los lados y vamos a darle un poquito de tonalizador a toda la muñequita podemos dárselo en azul si ustedes quieren un azul celeste y también en blanco perlado le vamos a dar un azul celeste así suavecito en la parte de aquí en medio de los pliegues no mucho porque tampoco es que queremos que el vestido se mire azul solo es para resaltar un poquito los pliegues que va aquí igual vamos a hacer en la parte de las nubes colocamos un poquito solo para resaltar perlas y en el en el cuello aquí así de esta manera un poquito de tonalizador ahora bien le vamos a dar de este que da un efecto como que es como que es perla vamos a dar este si da como brillo brillo un brillo nacarado a la pieza y se nota bien en la cámara y queda como que fuera una la túnica o vestidito de la muñequita brilla como que si fuera una tela satín vamos a darle suficiente a todo no le vamos a pasar a las nubes porque si no entonces quitamos el efecto de lo que es el brillo de la aquí así de esta forma queda precioso ojalá que se pueda apreciar bien en cámara como como queda en la en la vida en la vida real aquí así listo ya está ella preciosa ahora le vamos a dar de este mismo tonalizador pero en rosado a las florecitas solo solo un poquito eso así para no perder el toque colocamos un poquito tratamos de que sea solo el centrito para que solo tengan un poquito de brillo no que todas ellas son brillantes así de esta forma ya la tenemos lista ahora vamos a despejar aquí el área porque nos hace falta lo más importante para que sea un angelito que son sus sus alas para las alitas aquí llevan el dibujo solo tienen que cortar uno pero igual yo le puse los dos solo este mismo solo se le da vuelta y utilizamos esta para este otro lado las vamos a recortar en una pieza de porcelana yo aquí ya la tengo recortada medimos una cucharadita la estiramos bien y recortamos la pieza ahora bien para esta pieza vamos a la descripción de la cantidad de plumas dice que de las plumas grandes vamos a sacar dos de un octavo de cucharadita de las medianas tres de un octavo de cucharadita de las pequeñas sacamos cuatro y cuántas ocupamos de cada una ocupamos cuatro grandes seis medianas y ocho pequeñas entonces vamos a medir el octavo de cucharadita dice que de las grandes ocupamos dos estiramos bien partimos por la mitad y vamos a hacer lo mismo que hicimos con las plumitas de las de la trapa sueños o para solo que las de la muñequita tribal eran picuditas estas van a ser todas rectecitas estiramos bien aquí así más o menos son tres centímetros lo que miden las plumitas aplanamos y vamos a colocar así de esta forma hacemos el centro marcamos bien el centro y aquí tiene que ser en base para que se vaya estirando vamos a ir marcando como que si es una plumita porque son plumitas las que vamos a hacer unas alas muy diferentes y muy bonitas vamos a ir haciendo de esta forma aquí así de estas ocupamos cuatro que estas son las grandecitas ahora bien para sacar las medianas dice que de un octavo de cucharadita vamos a sacar tres entonces vamos a medir igual el octavo de cucharadita estiramos y vamos a partir en tres vamos a hacer lo mismo una bolita una gotita larga y vamos a aplanar esta es la mediana hacemos el mismo diseño y ya tenemos aquí la 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 plumita mediana ahora para las pequeñas dice que ocupamos de un cuarto de un octavo de cucharadita perdón sacamos las cuatro es lo mismo que como hacemos los pétalos de los girasoles y los otros detalles que hemos ido haciendo sacamos partimos en cuatro formamos una bolita luego una gotita y aplanamos estas van a quedar un poquito más manchitas y más cortitas marcamos aquí para que note que son plumitas y aquí tenemos los tres tamaños grande mediana y pequeña ya una vez que las tenemos aquí así ya las tengo aquí listas voy a dejar estas aquí en la par para ir viendo yo aquí tengo las mías listas no están secas las acabo de hacer así como que hace unos 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 20 minutos antes de comenzar a filmar vamos a comenzar a pegar las las plumitas estas son las pequeñas las medianas y las estas son las grandes cuatro grandes seis medianas y ocho pequeñas para colocarlas yo voy a colocar esta esta base así esta esta plumita que tienen aquí esta que miran ustedes aquí para este lado es la del lado de acá vamos a ir ubicando igual vamos a colocar el primero pegamento todo el de redor esta zona de aquí y las vamos a ir ubicando las colocamos aquí que vaya sobresaliendo esta un poquito de ahí la que sigue que queden un poquito una sobre otra de ahí vamos a hacer la que sigue y la otra van y quedando como para arriba así alineaditas ahora vamos a colocar las seis medianas es facilito de hacer estas plumitas se miran bien con bastante trabajo pero la verdad que una vez que tenemos las piezas hechas como todo van van ir quedando bien en esta para que se mire la diferencia aquí de la vuelta vamos a dejarla un poquito más adentro y aquí les vamos a ir ubicando el resto hay que ir dando vueltecita un poquito para que vayan agarrando así como para arriba ubicando y aquí da vuelta lo que es la última si ustedes se fijan todo el contorno que colocamos no se mira nada de lo que tiene el corte de la pieza ahora colocamos nuevamente pegamento blanco en esta zona de aquí ya tenemos las grandes y las medianas y aquí vamos a llenar con las pequeñas las pequeñas las vamos a ir colocando de esta forma de aquí de abajo cubriendo las otras tratamos de que estén un poquito oreadas porque queremos que resalten que nos vayan a quedar si las ponemos así ellas se pegan y entonces ya no tienen ese poquito de volumen que vamos teniendo logrando aquí aquí ya colocamos la última vamos a alinearlas porque tienen que quedar un poquito quepan bien las las seis ya tenemos aquí ya formamos una lista yo aquí tengo la otra lista y ya están las dos estas se hacen por último normalmente uno siempre cuando hace angelitos le hace la lista primero y de ahí lo 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 monta el angelito ahí cuando esté en tazas pero yo siempre las hago por separado porque necesito que la la pieza quede para enfrente porque si yo pego las alas aquí van a quedar para acá y casi no se no se lucen entonces solo levantamos un poquito aquí vamos a colocar el pegamento solo para la parte de aquí arriba para que pegue abajo de lo que es la angelita levantamos un poquito la pieza y las ubicamos y las ubicamos solo de en medio para que den este efecto y queden levantaditas miren que lindas se miran las alitas y se 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 lucen lo que son las las plumitas hacemos lo mismo con la del otro lado poquito de pegamento en esta parte de aquí levantamos un poquito como estamos trabajando toda la pieza está fresca y vamos a ubicar de la parte de en medio para que quede como levantadita y resalte nuestra angelita si como que puesta allá y a veces le digo yo que hasta como que sin vida uno siempre tiene que tratar de sacarlo lo que hace de donde tiene la base ahora vamos a colocarles a las alitas un poquito de tonalizador en azulito pero que sea poquito y más que todo aquí en la parte de como que de la base le colocamos aquí en el pincel y la vamos a pasar podemos ponerle también en dorado solo para que resalten lo que son las plumitas pero que sea que sea poquito para no perderle el detalle de que es blanquita toda ella así así de esta forma y listo aquí tenemos una pero preciosa yo como me enamoro de todo lo que hago de una manera así como que exagerada pero bueno es que yo disfruto hacer lo que lo que lo que hago todo lo que hago lo hago con mucho con mucho 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 amor de verdad y me encanta compartirlo con ustedes espero que les haya gustado les saluda Rosy Rivera yo soy manos creativas bendiciones gracias